Se llaman Evelia, Mary, Mirlenis, Marlen e Isabela. En sus rostros podría adivinarse una huella genética familiar con toda la razón de este mundo, porque ellas conforman cinco generaciones de mujeres a las que une el amor maternal. Todos no tenemos la dicha de llegar a tener una tatarabuela en la familia. Ella es nuestro pilar. Esa abuela es el ejemplo, es el guía, es el amor. Toda su salud está más fuerte que todas nosotras, que somos más jóvenes. Cuando Evelia llega a casa de cualquiera de sus hijos, gusta de repasar sus memorias en Cupey de Corralillo, allá por el cerro de Llabazón, cuando el abuelo Chucho estaba vivo y eran así de felices. De ese amor nació esta familia que tenemos hoy. Mi esposo tocaba guitarra y bailábamos de todo. Tal vez ahí esté el secreto de esa unión familiar que las buenas madres siempre anhelan para los suyos. Lo que no pensaba tener una tataranieta. Esos abuelos nos dieron mucho amor, nos dieron educación, pero ese cariño, esa dedicación, esa modestia, esa cosa linda de abuelos que nos mismas nos apupuchan, eso es lo más bello que hay. Mi madre me enseñó a mí a querer a mi abuela y a aprender de ella, a escuchar sus historias, y yo a mi hija también. Eso, un lujo. Una cosa linda. Las protagonistas de esta historia son mujeres, cinco generaciones y cinco relatos completamente diferentes. Cuatro madres y un mismo denominador común se adoran entre ellas. Aprendí de mi mamá todo lo bueno y he tratado de transmitírselo a mis hijas. ¿Y son buenas aprendices? Sí, cómo no. Tenemos esa tradición de estar siempre juntas y felices de tenerlas vivas. Y en esta historia de mujeres, ¿qué es lo que dicen los hombres? No se va acostumbrando a eso, a enamorarse de eso. Y ya no nos imaginamos nosotros una actividad donde no sean ellas las protagonistas y las que hacen las piñatas y las que hacen los disfraces, como tú viste en la foto. Eso es lindo. Cada una de ellas está consciente del tiempo transcurrido. Lo saben sobre todo cuando se miran, cuando se descubren en estas imágenes y al compartir cada minuto de vida que separa a Evelia de su tataranieta Isabela, quien ya alista regalos para este domingo. Porque yo la quiero mucho. ¿Y por qué tú la quieres? Porque son mi mamá, mi abuela y mi tatarabuela. Cinco generaciones en seguidilla, una tras otra. Mujeres que marcan el tiempo de los abrazos en esta familia unida hace muchos años por el amor. Desde Holguín, Rafael Oramas, Santiago Torres y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.